Soy muy feliz por esta oportunidad que nos brindan a todos los estudiantes y administrativos porque esto es un espacio para generar paz y mucha cultura para nuestro carnaval. Y me siento muy orgullosa, sobre todo de la universidad, por transmitir la cultura, la tradición por medio de este reinado. Muchas gracias a todos los organizadores, fue una experiencia maravillosa. Les quiero agradecer a toda la comunidad estudiantil por asistir a la segunda versión del carnaval inatlántico. Hoy este evento es de ustedes y para ustedes. ¡Suscríbete al canal!